¿Sabías que la salvia, aparte de ser una gran aliada del ciclo hormonal, por eso muchas veces se le llama planta de la mujer o planta femenina, también va muy bien en el momento de que hay resfriados? Sí, porque es demulcente, es decir, ayuda a los mocos que salgan al exterior, si no lo sabías. Ahora ya lo sabes.